Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo Novedades desde Japón. Hoy no os voy a mentir, hoy estoy contento, tenemos cositas chulas, tenemos cositas novedosas, tenemos una nueva mecánica dentro del juego que la verdad hacía falta, lo llevábamos pidiendo quizá bastante tiempo, era de las cosas que menos se pedían, no os voy a mentir, tampoco era algo que estuviésemos pidiendo los jugadores constantemente, pero cualquier mejora que aumente la calidad de vida, por así decir, de la player base, de la gente que está jugando, pues la verdad es que se agradece. Además de estas mejoras se han añadido supuestas mejoras de interfaz, supuestas mejoras de Wii, ya sabéis cómo funciona esto, yo no he notado nada más nuevo, de hecho, siempre que hay mejoras de interfaz, mejoras de Wii, lo primero que hago es irme a entrenar un personaje para ver si puedo darle 30 píldoras de vida al mismo tiempo, por desgracia eso se sigue sin poder hacer, ojalá algún día Bandai, mejor dicho Gris, nos escuche y nos ponga esa mecánica, pero de momento pues tenemos que aguantar sin poder entrenar a nuestros personajes de forma rápida, como debería ser, vaya. Pero bueno, como os mencionaba tenemos novedades interesantes, de hecho esa novedad me la guardo para un poquito más adelante, y vamos a empezar con el tema de los eventos, con el tema de leaks, porque son las cosas que menos tengo claras realmente, porque se ha liqueado, bueno, Nordax ha liqueado, ya sabéis que Nordax es el leaker oficial, por así decir, de Naruto Blazing, se ha liqueado nueva información respecto a un nuevo evento de lotería, ya sabéis cómo funciona esto, de vez en cuando en las celebraciones tenemos alguna que otra lotería que simplemente por loguearnos durante X días vamos a conseguir boletos de lotería, y esos boletos de lotería cuando llegue el momento se canjearán automáticamente y dependiendo de si has tenido suerte o no has tenido suerte, que suele ser mi caso, pues te darían un premio de consolación que es 5 tickets, perdón, 5 perlas por ticket de lotería, o un ticket ya que hayas tenido suerte y que te haya tocado un premio superior de los que van ofreciendo, ¿no? Sabes que este tipo de loterías se suelen poner en celebraciones, con lo cual podríamos estar cerca de una posible celebración. Sinceramente no estoy al día de las descargas que lleva el juego, ya sabéis cómo funciona esto, normalmente también los juegos tienen recompensas o celebraciones por las descargas, no me acuerdo cuál fue la última, no sé si fue 27 o 28 o 29 millones, no me acuerdo, pero tendría sentido que esta celebración fuese por las 30 millones de descargas, que creo que no llegamos en su día. De hecho, os voy a estar poniendo por aquí abajo lo que viene a ser los banners que se han liqueado, los assets que se han liqueado respecto al tema de la lotería, pero yo no os lo puedo confirmar, o sea, sería quizá tan sencillo como ponernos a traducirlo, pero realmente sabéis que no sé japanís, con lo cual vamos a esperarnos a que tengamos un poquito más de información sobre esto. De momento tenemos una nueva lotería que podría estar ligada o no con una nueva celebración, esa nueva celebración, que podría ser, insisto, de momento solo se me ocurre el 30 millones de descargas, pero podría ser cualquier cosa, ya sabéis que el aniversario del juego es en agosto, así que queda bastante, eso es obviamente completamente descartado, así que dentro de poco esperemos tener alguna celebración relacionada con esto, y a ver qué es lo que nos traen, si nos ponen alguna mejora de las que pedimos que implementasen, etc., estaría también bastante bien. Así que dejamos al lado del tema de la lotería, pero sí tenemos una mini celebración, como sabéis hace relativamente poco, de hecho para esto me voy a meter en la versión global un segundo, hace relativamente poco nos implementaron el aumento de ninja rank máximo de 350 a 400, lo cual está bastante bien porque había mucha gente que estaba estuqueada en el rango máximo de 350 desde hace bastante tiempo. Ya sabéis mi problema con esto, no entiendo por qué hay ninja rank máximo, y tampoco entiendo por qué no hay recompensas por subir ninja rank, porque a día de hoy yo estoy en el rank 310, como estáis viendo por ahí, y subir ninja rank a mí no me proporciona absolutamente nada. En la mayoría de los juegos que he ido probando, subir ninja rank te da recompensas, es decir, si llegas al ninja rank, bueno, ninja rank, el nivel de cuenta, ¿no? Llega al nivel de cuenta X y te damos esta recompensa, llega al nivel de cuenta tal y te damos esta otra recompensa. Esto lo pusieron una única vez en el primer aniversario y desde ahí fueron misiones estilo que duraron ese aniversario y ya está. No sé si fue en el primero o en el segundo, creo que fue en el primero. Y no lo hemos vuelto a ver, sinceramente, subir ninja rank no te da absolutamente nada. Ojalá algún día aquí en las misiones, como sabréis, según la dificultad, pues a lo mejor en la dificultad más baja subir al rank 50 te da 5 perlas. Y aquí en la dificultad más alta subir al rank 400 pues te da 50 perlas. Te podrían dar perfectamente un multi, pero ya sabemos que los de Gris son un poquito ratas, pues que te den 20. Eh, gente, pues ya tendríamos, ¿cómo decirlo? Una intención, un objetivo por el que subir ninja rank. A día de hoy, insisto, yo no tengo problemas de costes desde hace muchísimo tiempo. Creo que no hace ningún tipo de falta el tema de subir ninja rank si ya tienes cierto ninja rank. Así que, sin más, sí que es cierto que está bien que lo aumenten, pero no entiendo por qué no hay ningún tipo de recompensa para los jugadores que le den más caña. Pero bueno, relacionado con esta mejora o con este aumento de ninja rank posible que tenemos en el Blazing a día de hoy, pues nos han metido 1x3 de experiencia obtenida en ninja rank por cada evento que nos pasemos. Aún no han metido esto en la versión global, gente, simplemente lo han metido en la versión japonesa y han metido estos 3 super impacts que veremos un poquito más adelante, aunque bueno, ya los estaréis viendo por ahí cuáles son y también están pasando por ahí abajo de vez en cuando. Estos 3 super impacts que nos ayudarán a farmear ese ninja rank. ¿Por qué? Porque como ya sabréis, estos super impacts son los eventos que más ninja rank dan. Si os pasáis el SS de cualquier super impact, vais a conseguir la cantidad máxima de experiencia, sobre todo en relación a la stamina que estáis gastando, que es 10 de stamina, lo cual está bastante bien. Obviamente, como estaréis viendo por aquí, no han puesto la stamina a la mitad, pero da igual, insisto, si lo que queréis es subir ninja rank, cosa que no sé por qué ibais a querer hacerlo, pero bueno, si queréis subir ninja rank, lo único que tenéis que hacer es spamear un SS, que solo son 10 de stamina, y a subir ninja rank como auténticos locos. Así que nada, tenemos esta nueva celebración intermedia en relación a que han aumentado el ninja rank. No tendríamos ningún tipo de información extra nueva realmente a esto. Así que seguimos con la incógnita de qué será esa nueva lotería, de con qué estará relacionada, pero bueno, esperemos que la semana que viene tengamos algo de información nueva, quizá con ese nuevo Blazing Festival que se lanzará, etc. Vamos con la siguiente información, ya sabíamos que iba a salir un Kankuro, tenemos este nuevo Kankuro, Emergency Mission, este Kankuro es Wisdom, con lo cual quiero decir que de esta Emergency Mission vamos a sacar la máxima cantidad de perlas, ya sabéis cómo funciona esto. Si el evento es Heart, Skill o Body, las recompensas que conseguimos de la Emergency Mission son menores, de hecho son 6 perlas menores, mientras que ahora sí, son 6, 2, 4, 6, correcto, serían 6 perlas menos, pero cuando los eventos son de Wisdom o Bravery, siempre se consiguen 6 perlas más, lo cual está bien. No he mirado aún las recompensas de este, de este, ¿cómo decirlo? No me voy a salir. De esta Emergency Mission de Kankuro, pero como estamos viendo por aquí, pues todo apunta a que va a ser pasárselo con Bravery y con Wisdom, creo que es esto, de hecho una de las mejoras de interfaz que han aplicado, y es que ahora pone un simbolito de un color. No sé esto cuando llegue a la versión global, si tendrá algún tipo de color. Ah, sí que lo han puesto, fijaos. Estos son las mejoras de interfaz, gente. Esto es por lo que tenemos, esto es por lo que hemos actualizado la... Esto es por lo que hemos actualizado la aplicación. A ver, no está mal, no lo descarto. De hecho me gustaría ver, a ver si hay alguna misión que fuese de pasárselo con... No, ahora mismo no hay ninguna activa, ¿verdad? Estaría bastante guay confirmar si también te resaltan lo típico de... Pásatelo con Conoja, ¿no? Con personajes de Conoja, que te resaltasen ese Conoja. O sea, realmente da totalmente igual, podemos leer perfectamente, señores de Gris. Pero bueno, es una mejora, está bien. No es lo que esperábamos, pero estoy satisfecho, ¿no? Así que tenemos esta nueva mejora. De hecho queda bastante feo, a mi parecer, con la interfaz del juego. Pero bueno, obviamente visualmente queda bastante más claro. Así que, punto a favor, punto a favor. Y como estaba mencionando, pues parece ser que para esta Merchancy Mission no vamos a tener misiones especiales, misiones distintas de esta de... Pásatelo con personajes de Conoja, pásatelo con personajes de la arena. Parece ser que solo lo utilizan cuando hay personajes de Conoja, cuando está relacionado con esa villa. No sé, les da miedo utilizar otra mecánica. Supongo que es, no sé, yo creo que cualquier persona puede tener bastantes personajes de la arena. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Así que, nada, parece ser que va a ser pasárselo con bravery, pasárselo con wisdom y pasárselo con menos 28 de coste. Que sabéis que esos equipitos me gustan muchísimo utilizarlos. Así que, esta nueva Merchancy Mission, que obviamente habrá que estamparla y conseguir todas sus perlitas. Recordad hacer el evento de Iruka, gente, muy importante. Así que, bien, punto a favor. El problema, lo que no me ha terminado de gustar, lo que os mencionaba. Que no han puesto esa misión especial nueva, ¿no? Pásatelo solo con arena, pásatelo solo con tal. Que es lo que más, creo, que le daría variedad al juego. Pero bueno, Limit Drake de Itachi y Shisui. Se han saltado personajes. Se ha saltado, por ejemplo, a Edo Madara. No sé si se han saltado varios, pero vamos, se han saltado personajes 100% seguro. ¿Cuál es la idea? Entiendo que lo han hecho porque Shisui e Itachi están relacionados. Con lo cual, bueno, tenemos el Limit Drake de estas dos bestias. Sobre todo de Shisui. Ya sabéis que es una carta que es un auténtico animal. El Itachi es una carta que es muy buena, no lo voy a negar. Pero es una carta que no tengo y con lo cual no os puedo hablar en profundidad de él. Porque no puedo decir, me ha sido muy útil para esto, me ha sido muy útil para tal. Porque no lo tengo, no lo puedo decir. No sé cuán útil es porque no lo he podido probar. Mientras que Shisui es una carta increíble, gente. Hacedle Limit Drake sí o sí. De Itachi pues ya tendréis que decidir vosotros. Porque insisto, yo no lo tengo, no lo he probado. Con lo cual no sé hasta qué punto el Limit Drake le va a venir bien. Obviamente le va a venir bien. Bueno, creo que es una obviedad decirlo. Pero a Shisui ya os digo que lo vais a utilizar sí o sí si le hacéis Limit Drake. Ya de por sí lo estábamos utilizando. Así que ahora más aún. Punto a favor también para esta actualización. Porque estas dos cartas, pues bueno, quizás estaban quedando un poquito atrás. Puede ser. Así que a Shisui le viene increíblemente bien el Limit Drake. E Itachi es una de estas cartas bravery que hacía mucho daño a O.E. Si no recuerdo mal. Y ahora pues más aún. Así que perfecto. Así que a darle caña a estos Limit Drake. El banner en particular no está mal. Es un 1% de rate de Featured que se divide entre los dos. Es decir, 1% de Featured. Que se pasa 0,5 al Itachi. 0,5 al Shisui. Tenemos un total de 5 steps. En el primer step no te garantizan nada. 30 perlitas. Segundo step tenemos rate up del Itachi. Tercer step rate up del Shisui. Luego tendríamos un step por 50 perlas. Que te da un cristal de Limit Drake. Muchas gracias Blazing por ese cristal de Limit Drake. Es una completa estupidez. Necesitas 15 o 14 para hacer el Limit Drake completo. Y por último el step 5 te garantizaría una de las dos unidades. Insisto, steps banners siempre tienen su gracia. ¿Por qué? Porque entre todas las cartas que aparecen dentro del banner. Están todas las cartas que han recibido Limit Drake. De los banners de Blazing Festival. Está muy bien. Obviamente, estas cartas van a ir apareciendo en los banners de Blazing Festival. Ya sabéis cómo funciona esto. Últimamente los banners de Blazing Festival sí que hacen una criba muy grande. De hecho, en cada banner de Blazing Festival y de Blazing Bass aparecen como mucho 6, 7, 8 personajes. Que es Featured de dicho banner, ¿no? De Blazing Festival o de Blazing Bass. Así que ahora es muy importante. Si realmente necesitas a Shisui o necesitas a Itachi. Pues esta es una de las mejores oportunidades para tenerlos. Así que, pensáoslo bien. Insisto, ahora los Blazing Festival no son como antes. Que tirabas en un Blazing Festival y te podía salir absolutamente todo. Mucho cuidado. Porque ahora ya conseguir las cartas es bastante más complicado. Yo a saber cuándo puedo conseguir a este Itachi. O cuándo puedo conseguir al Edominato. Etcétera. Ya es muy difícil de ver este tipo de cartas por ahí. Siempre habrá balanes especiales en los que aparezcan, etc. Como precisamente este. O como el Tobirama en el banner de Konoha que va a entrar durante esta semana. Pero en general, pues es complicado. Las cosas como son. El banner está bien. Me da rabia el cuarto step, como siempre. Ese cristal de Limit Break, pues creo que es una completa estupidez. Pero bueno, ahí estaría. Así que nada. Dos nuevos personajes que han recibido Limit Break. Punto a favor, como siempre. Y nos pasamos con la siguiente novedad. Que está relacionada con la próxima Faizka Galick. De hecho, bueno, con la próxima. Con la que ya sabéis que es esta. Que es la carta que sabíamos que iba a aparecer. Lo único que faltaba era confirmar el elemento. Que todos pensábamos y decíamos que iba a ser body. Y así es. Tenemos a este nuevo Tobi. Este nuevo Tobi que es una barbaridad de carta. Me parece una auténtica preciosidad, gente. ¿Qué queréis que os diga? Y estoy muy contento. Según ha liqueado Nordax y según ha traducido Anton Labs. Que ya sabéis que Anton Labs dejó de traducir cosas para Blazing. Pero aún así sigue ayudando a la comunidad de vez en cuando. Y se pasa y va diciendo que es lo que va saliendo y demás. Pues la verdad es que pinta muy bien. ¿Por qué? Porque tiene una mecánica relacionada con Tobi. Ya sabéis que lo que me gusta del Blazing en particular. Es que suelen respetar mucho el lore. Y hacen cosas acorde al lore de Naruto Blazing. O de Naruto en particular. Y Tobi parece ser que cuando tira el Jutsu se va a hacer inmune a todo. A todo. Esta es la primera carta que se hace inmune a todo. Hemos tenido cartas que se hacen inmunes a Jutsus. Hemos tenido cartas que se hacen inmunes a autoataques. Y ataques físicos por así decir. Y ahora tenemos cartas que se hacen inmunes a todo. En particular una. En particular Tobi. Lo cual tiene sentido. Porque ya sabéis que con el Kamui este señor se reía de absolutamente todo el mundo. La carta es una preciosidad. Aún no he visto que es lo que hace. Más allá de ese leak. Ese pequeño leak que os acabo de mencionar. Obviamente el análisis de personajes lo haremos posiblemente mañana. Seguramente. Aunque hoy en el directo. Que recordad que hacemos directo todos los martes, jueves y domingo. También estaremos hablando de este Tobi. Así que si te quieres pasar a echarle un ojo. A las 7 de la tarde habremos empezado. Así que no dudes. De hecho te recomiendo seguirme tanto en Twitter como en Twitch. Porque obviamente en Twitch tengo mucha actividad. Y en Twitter también. Todos los días tendréis contenido por así decir. En Twitter y os voy avisando de las cosas que van saliendo. La carta es preciosa. Ya está. La carta es preciosa. Es una auténtica preciosidad de carta. Y la quiero. La quiero y la voy a tener. Y ya está. El efecto está muy chulo. La animación está muy chula. Es que no tengo nada más que decir. Me salgo porque me exito. Me exito con esta carta. Muy bonita el Tobi. ¿Qué queréis que os diga la gente? Pasamos con lo siguiente. Que sería la nueva implementación. La nueva mecánica. Que os había mencionado. Que de hecho para esto me voy a pasar a la versión global. Que sería la nueva mecánica de auto. Del modo auto del juego. Que ya sabéis que hasta el momento pues era una auténtica basura. Porque si tú te ibas al modo auto. Lo que tenías que aguantar. Es el hecho de tener que no tirar jutsus. Tener que no tirar absolutamente nada. Pero ahora nos han implementado una nueva mejora. A la hora de poder jugar en auto para farmear de forma más cómoda. Ya sabéis que en auto en este juego se puede farmear relativamente poco. Más allá de este tipo de eventos. Que sean de scrolls. Que sean de tal. Que sean de baja dificultad gente. Porque al fin y al cabo son de baja dificultad. Pero ahora nos han implementado esta nueva mecánica. Que nos va a venir. Vamos. Perfecto. Es que cualquier cosa que sea. Insisto. Mejorar la calidad de vida de los jugadores. Darle facilidades para hacer cosas. Pues la verdad es que creo que es un completo acierto. Y aquí tenemos esta nueva mecánica. De hecho voy a subir un poquito el volumen de la versión global ahora mismo. Que es una auténtica gozada. Y es que si veis ahora que le damos al auto. Nos va a aparecer un pequeño menú. Que además de obviamente estar en el auto. Podemos hacer que nuestros personajes tiren jutsus. O que tiren técnicas secretas en el momento en el que las tengan. Se ha confirmado que hay un pequeñito bug. En el caso de que te sellen el jutsu. Y es que parece ser que si te sellan el jutsu. A veces los personajes se buguean. Y en lugar de atacar se acercan a tus compañeros etc. Son cosas que se irán arreglando. Y que espero que den perlas en relación al bug. Como siempre suelen hacer. Así que de nuevo punto a favor. Es una auténtica gozada el hecho de que nos hayan puesto esto. Porque agiliza muchísimo muchísimo. El farmeo como estáis viendo por aquí prioriza incluso a los bosses. Lo cual está bien supongo. Así que de nuevo muy contento con esta nueva adición al juego. Sabéis que normalmente últimamente estoy un poco hater o estoy un poco más crítico con el blazing quizá de lo que debería. Pero de nuevo no tengo ningún tipo de queja. Está muy pero que muy bien esta nueva implementación al juego. Así que nada no tengo mucho más que decir. Punto a favor de los gordos. De los gordos blazing. Así sí. Empezad a implementar este tipo de cosas y la gente estará mucho más contenta. Y sobre todo con la implementación de cosas que llevamos pidiendo ya más tiempo. Como esas que os pedimos en el make blazing great again. Pues yo creo que estaría bastante mejor. De hecho esto no lo ha pedido nadie. Que ojo viene muy bien. Viene muy bien. Yo estoy muy contento con esta nueva mecánica. Pero no la había pedido absolutamente nadie. Así que ya veremos si en el futuro nos dan algo más. Pero bueno. Nos pasamos con la siguiente novedad. Que sería el super impact. Que ya se ha filtrado. El nuevo super impact. Que no va a ser nada más y nada menos que... Pues duele. Pues duele. Cuando salió Toby me alegré muchísimo. Ya os lo dije. Dije Toby. Ah Toby. No es otro madara. Qué bien. No sé qué. Pum. Madara. Madarita. Pum. Madara. Tengo miedo. Tengo miedo. Madara me gusta. La carta está chula. La carta está chula. Nuevo super impact. De hecho como estáis viendo por ahí detrás tiene al Qubi. Que esto es lo que me da miedo. A mí me haría muchísima ilusión. Que aprovechando que es un madara. Pues cojáis. Y en la siguiente. En el siguiente Blazing Festival. Que saldrá la semana que viene. En la versión japonesa. Nos pongas un personaje relacionado con Madara. Qué ojo. Importante. No fuese Hashirama. Va a ser Hashirama. ¿Por qué? Por el Qubi. Pero sería muy bonito que fuese un Onoki. Sería muy bonito que fuese. Yo qué sé. Un Mu. Obviamente. No lo van a hacer. Onoki estaría bien que lo pusiesen. Pero es que no lo van a hacer. Porque es que este Madara pues está muy ambientado en esa pelea. ¿No? Contra Hashirama que tuvo cuando los dos encontraron sus diferencias relacionadas con Konoha y demás. Etcétera. Y no creo. Pues no creo gente. No creo que vaya a ser algo distinto a Hashirama. Realmente me molesta. Ya sabéis que quiero cartas nuevas. Y creo que deberían darle prioridad a cartas nuevas. Y darle algo de importancia en forma de cartas de Blazing Festival. En forma de cartas de Blazing Bash. Pero que se estancan y se estancan y se estancan. Y siempre lo mismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo. ¿Cuántos Madaras tenemos en el juego? ¿Cuántos Naruto? A ver. Que es comprensible. Lo diré siempre. Por ejemplo en un juego de Dragon Ball vas a buscar que te salgan Goku, Vegetas, Gohans. En un juego de Nanatsu, el Seven Deadly Shins, vas a querer Meliodas. Vas a querer Vans. Vas a querer Kings. Vas a querer... Etcétera. Pues en un juego de Naruto. Es normal que quieran Madaras. Es normal que quieran Naruto. Pero tío. Un poco de variación de vez en cuando. Hay muchos Kages infravalorados que debería sacar. Hiruzen debería tener una carta de Blazing Festival. Tobirama debería tener una carta de Blazing Festival. Tobirama tiene una carta de Blazing Festival. No, ¿verdad? Creo que no. Creo que no. Pero bueno. Otros Kages de otras villas. Ah, el Raikage de... El Raikage, sin más. Algunos de los Raikages. Omoi. Mizukage. Muchas cartas, gente. Muchas cartas. Aún queda la esperanza de que nos metan un Super Impact que no tenga nada que ver con el Blazing Festival. Como pasó con Shisui y Kisame. Pero lo dudo. Así que nada. Que hay que discutir, gente. No tengo mucho más que decir. Luego estaría el tema de que están los Super Impacts. Ojo cuidado porque ahora como el Shisui va a recibir David Drake va a ser mucho más fácil farmear al Kisame. De hecho, igual me animo. Sabéis que me da mucho asco el Super Impact de Kisame. Pero al mismo tiempo sabéis que me gustaría tener a todas las cartas Free to Play subidas al tope. Porque me hace ilusión. A todas las cartas de Super Impact subidas al tope. Así que posiblemente le dé caña ahora que el Shisui va a recibir David Drake. Y es un punto a favor para darle caña a este ventito. Que normalmente es una auténtica basura. Así que nada. Realmente cosas de novedades. Ya no hay absolutamente nada más. Estos son los eventos que vamos a tener la semana que viene en la versión japonesa. Que a día de hoy en la versión global no hay nada interesante que hacer. Más allá de, obviamente, darle caña a la Qualifier League. Que ya ha empezado. Recordad, los personajes chetados son los personajes Wisdom. Que corren 50 puntos más de velocidad. Y los personajes de Konoha que tienen 500 extra de ataque. Que dentro de muy poquito aparecerá ese banner de personajes de Konoha. En el cual me voy a estampar. Y muchísima gente se va a estampar. Así que, nueva Qualifier League. Gente, muy importante darle caña. Que recordad, este tope pinta bastante bien. Y la carta es una auténtica preciosidad. Y aparte de eso, también importante darle caña al Ninja Road. Realmente no es tan importante. Porque acaba de aparecer. Entonces no hay prisa. Pero ya tenemos este nuevo Ninja Road. ¿Qué equipo voy a utilizar yo para esta FiveKag League? Posiblemente este. He entrenado a mi Gai Sensei. Lo entrené bastante jugando al Ninja Road. Para conseguir esas moneditas que farmeé del Ninja Road anterior. Lo entrené muchísimo. Y hoy lo he terminado de entrenar con botes de ramen de la FiveKag League. Y este sería posiblemente uno de los equipitos que voy a probar. Este me ha funcionado bastante bien. De momento solo he jugado 3 partidas y he ganado las 3. Me he enfrentado contra alguno que me puede tocar la moral. Como es un Gai Sensei con debajo un Madara Kimono. Ojo, cuidado con eso. Porque Gai Sensei en primer turno es increíble. Y me estoy planteando seriamente si darle las acusiciones Stones o no al Gai Sensei. Yo creo que no. Aunque obviamente sería muy bueno tenerlas. Pero yo creo que no va a ser tan útil fuera de esta FiveKag League. ¿Qué queréis que os diga gente? Igualmente me lo pensaré porque sí que voy a tirar al banner de Konoha. En el banner de Konoha voy a conseguir a Tobirama sí o sí. Lo tengo que sacar gente. Tengo que sacar a ese Tobirama. Si me sale a Tobirama le tengo que dar 5 Acquisition Stones que se las daré muy a gusto. Pero bueno, al fin y al cabo este es el equipito que voy a estar utilizando. Y para el Ninja Road pues aún no me lo he pasado. Sí que he atracado la tienda. Ya tengo todas las Acquisition Stones Shards en la tienda de este Ninja Road. Y bueno, insisto, aún no lo he probado. Así que durante estos días también tendréis la guía del Ninja Road. Que me han dicho que las guías últimamente que están sacando por ahí no son la gran cosa. Están muy... No sé, con personajes muy raros. Sí que es cierto que las hacen rápido pero con... Repitiendo personajes y ese tipo de cosas. Intentaré traer las guías, gente. Ya sabéis que no me gusta hacer guías. Lo he dicho muchas veces. Pero intentaré traerlas. Así que lo tendréis durante esta semana. Así que nada más. Ahora sí que sí, se acabó el vídeo. Disculpadme por esta pedazo de chapa. Para recordar que hoy están en directo a las 7 de la tarde en Twitch. Abajo en la descripción tenéis el canal. Y estaremos haciendo el análisis del nuevo Tobi. Y posiblemente jugando al PvP. Así que estáis más que invitados e invitadas a pasaros. Como siempre es algo que se agradece muchísimo. El apoyo en Twitch es algo que... Bueno, que lo valoro mucho. Así que insisto, el enlace lo tenéis ahí abajo en la descripción. Nada más, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!